Con la profunda alegría que después de tres años volvemos a celebrar Semana Santa en el nuevo Templo Parroquial. El sábado vamos a iniciar con la bendición despertina de Ramos que se dice a las 20 horas en nuestro Templo Parroquial. El día domingo se inicia con el Domingo de Ramos que es la celebración a las 9 horas en la Capilla del Irfe con la bendición de Ramos en la Gruta de Lourdes para después irse en procesión. Y nosotros aquí en la sede a las 11.30 con la bendición de los Ramos en la plaza y ahí ingresamos a nuestro Templo Parroquial. El día miércoles es una reunión más de los sacerdotes con un retiro en Pelequien y después la bendición de los óleos. Pero nosotros tenemos acá el día jueves santo la celebración de la institución de la Eucaristía del sacerdocio. El día del amor fraterno a las 20 horas en el Templo Parroquial. Es el día del lavatorio de los pies, el día en que las personas traen los alimentos, los colegios en la mañana. Celebran el día del amor fraterno también compartiendo en su curso y entregando una ofrenda en alimentos que nos permite ayudar a familias que mensualmente la parroquia asume un testimonio de caridad. También ese día se traen todas las alcancías que se llaman de la campaña Cuarema Fraternidad, cuyo porcentaje nosotros lo destinamos a ayuda de estudiantes, que es en alimento o que es en pasajes, etc. El día viernes tenemos las tres horas que se llamaban antiguamente, que comienza con la predicación de las siete palabras a las 14 horas en nuestro Templo y después la celebración de adoración de la cruz. Para iniciar el día crucis que se hace a las 19 horas saliendo probablemente desde la capilla del Irfe. Pero eso se va a avisar concretamente del recorrido el día jueves. Y el día sábado la misa de Vigilia Pascual a las 22 horas, que es la Vigilia Pascual, que es la misa más solemne que celebra la Iglesia Católica, a las 22 horas en nuestro Templo, para concluir con la celebración del Domingo de Resurrección a las 9 horas y a las 12 horas del día domingo a las 9 en la capilla del Irfe y a las 12 horas en nuestro Templo Parroquial. Estas son las celebraciones de la sede. Cada capilla, cada comunidad tiene su programa específico y ahí está informado, como decía antes, en los frontis de sus templos. Esto es lo que hemos preparado. Hemos procurado abarcar la mayor cantidad de comunidades para que nadie pueda decir yo no tuve la ocasión de poder acercarme al Señor, acercarme a la vida de la fe en este tiempo de Semana Santa.